Música Mi nombre es Luis Pedro Malavé Marcano Yo nací aquí en el estado Sucre, en este municipio de Andrés Mata Se llama Cariaquito, este pueblecito Antes de yo dedicarme a la pintura, yo componía canciones Participaba en una escuela como actor Pero a partir del 80 dediqué más el tiempo hacia la pintura Comencé trabajando con tizas, experimentando con tinta china Pero luego vi que el óleo era más fácil para manejarlo yo Y entonces comencé a trabajar con el óleo Mi obra, las baso en lo que yo experimento con la naturaleza Desde que nacen las hojas de las plantas que siembro Yo siembro en mi colunco, siembro mis matas Y desde que ellas nacen yo las voy observando la forma que van tomando Y las relaciones con nosotros los humanos Sacaba eso de lo que sueño, de lo que experimento durmiendo Y después de ese fondo negro, que es la noche Viene la luz, que es el nuevo día Es donde empieza mi trabajo artístico Desde que se levanta el sol hasta la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!